y gol, 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 gana Paraguay 1 a 0 en los penales pues fue un golazo porque realmente el portero no sabía por donde tirar, donde lo iba a tirar, por izquierda o por derecha lo tiró muy bien hacia arriba, no hubiera alcanzado nunca el portero y al ángulo superior creo que este primer penalti le da mucha confianza dos derechos en sus primeros turnos, ya convirtió Paraguay, Maldonado le pega, sí, gol, 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 1 a 1, profe, en los penales que bien lo cobra, toma bastante vuelo pero seco el golpe pegado al palo, derecho el arquero que se vence a la izquierda las cosas igualadas, calma, no hay nada para nadie todavía hoy Zambrano, impecable el primero y el segundo, la verdad, muy bien la fila Barrios con la diestra le va a pegar así, gol, 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 Paraguay 2 a 1, Hugo en los penales sí, Lucas Barrios es un jugador con mucha experiencia, indudablemente que aquí engañó al portero pensando que él iba a pegar fuerte al lado natural y se la puso al lado izquierdo del portero y con la parte interna Zambrano se perfila con estilo y con la derecha con estilo, le pega, así, gol, 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 estamos 2 a 2 en los penales oye, que bien cobra, tres pasos, suavecito, le adivina muy bien la zona, la dirección ahí el arquero Villar se lanza, no le alcanza a tocar por la potencia número 16, Cristian Riveros, que milita en el fútbol inglés, otro que le va a pegar con pierna derecha y ya sea lista, toma impulso para patear así, gol, 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 gana Paraguay 3 a 2 en los penales sí, Cristian Riveros lo hizo con contundencia, con seguridad, la fuerza necesaria y al lado contrario se tiró el portero y bueno, no falla nadie Zambrano impecable, también un hombre de humillaje Lucena, el volante de contención de Venezuela allá va Franklin, también con la derecha y Franklin le pega, sí, se lo atacó Justo Villar se lo atacó Justo Villar a Franklin Lucena y entonces ahora está quedando Paraguay 3 a 2 en los penales se equivoca, se la tira muy pegada al cuerpo, recuesta, adivina la zona de la derecha Villar, ahí la encuentra, muy anunciada, muy telegrafiada también poniendo la pelota firme en el manchón penalti se levanta, las calcetas hasta arriba de las rodillas también se perfila con la derecha, se planta en la media luna respira, arranca, le pega, sí, gol gol, 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 gol gana Paraguay 4 a 2 en los penales qué manera de tirar el penalti con todo el atrevimiento del mundo y gol, 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 pero sigue ganando Paraguay 4 a 3 en los penales qué bien el goleador, mira aguanta que se venza la derecha y después arribita la pelota muy bien tocada en cuanto a dirección, le queda alza al arquero que se lanza Villar, le tira allá va Verón con la gloria en su botín derecho ¡Gol! 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 Darío Barón, Uruguay, Uruguay, la Copa América, Argentina, Argentina, Argentina 2011, dignamente la selección de...